¡Mamá, espera! ¡No podemos ir desarmadas! ¡Esto sí que nos va a ayudar! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Escúchame muy bien, Ramita de Tres Ojos! ¡Estoy aquí para vencerte! ¿Qué es ese horrible sonido que escucho? ¡Mamá, creo que funcionó su plan! ¡Le va a ganar! Chicos, ¿y ustedes a quiénes apoyan? ¿A Cabeza de Sirena o a la muñeca del Juego del Calamar? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? ¡A ver! ¡Piensa rápido, tonto! ¿A qué te refieres? ¡Tú piensa! ¡Ven aquí! ¿Por qué no hablamos un poco? ¡Oye, cobarde! ¿A dónde vas? ¡Ni siquiera hemos conversado! ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Solo quiero hablar! ¡Oye, oye! ¡Aléjate de mí! ¡Espera, espera! ¡Eres muy rápido! ¡Ups! ¡No lo puedo creer! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Van a destruir todo el edificio! ¡Sí! ¡Tenemos que llamar la atención de la muñeca para que regrese a la televisión! ¡Eso es por burlarte de mi vestido! ¡Mira, mamá! ¡Todavía sigue vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que está... ya sabes! ¡Muñeca está detrás de ti! ¡Atrapa el arma! ¡Ups! ¡Vaya! ¡Gracias por la ayuda! ¡Espera! ¿Por qué no quieres atacar? ¡Aléjate de mí, muñeca! ¡No, no! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muñeca! ¿Pero cómo pudo pasarte esto? ¿Acaso no sabes cómo defenderte? ¡Se los agradezco! Creo que ya sé qué podemos hacer. Probablemente tenga un panel de control dentro de ella. ¿Qué? Quédate aquí. Espera. ¡Escóndete en un lugar seguro, Selena! ¡Está bien! ¡Ten mucho cuidado, mami! Relájate, cariño. Con este cuerpo acabaré con él rápido. ¡Hola! Lamento que sea por la espalda, pero creo que es estúpido jugar limpio. ¡Sí! ¡Buen trabajo, mami! ¡Ten cuidado! ¿Acaso sabes con quién te estás metiendo, mami? ¡Ahora es mi turno! ¡Hurra! ¡Mami! ¿Y ahora cómo vas a salir de la muñeca? Salir no era el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es cómo recuperaremos su cabeza. Reunamos todos los pedazos, los pegamos y la muñeca estará como nueva. Bien, hagámoslo. ¡Hola! ¡No te quedes callado! ¡Si no vas a hablar, entonces no me llames! ¡Si vas a estar en silencio otra vez, yo voy a... ¡Ah! ¿Qué clase de broma fue esa? ¡Ah! 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 ¿Era la muñeca del juego del calamar o era alguien gastándome una broma? Hoy necesitaré de su apoyo. Su suscripción es importante para mí porque así sabré que no estoy sola. Y escriban en los comentarios lo que debería hacer. Si era la muñeca, entonces ¿por qué me llamó? ¡Ah! ¿Y si quiere jugar conmigo? ¡Me dan miedo sus juegos! ¡Ah! ¡El teléfono está sonando otra vez! ¡Es Igor! ¡Del canal Igor Superstar! ¡Hola! Selena, no me lo vas a creer, pero la muñeca del juego del calamar acaba de llamarme. ¡Me dijo que quiere jugar conmigo! ¿Jugar? Sí, sí, pero ¿olvidaste la clase de juegos que le gustan? No puedes equivocarte porque si lo haces te dispara con su rayo láser. ¿Qué? Igor, ella también me llamó, pero yo no quise responder. ¿Tú qué? ¡Tenías que contestarle! ¡O si no, ella irá por ti! ¿Qué? ¡Igor ya revisé mi casa y no está aquí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Selena, ¿estás ahí? ¡No huyas de la muñeca y no te escondas! ¡Si haces eso, destruirá tu casa y te llevará a su mundo! ¡Igor, tengo miedo! ¡Selena, no tengas miedo! ¡Ya no tenemos otra opción! ¡Tenemos que jugar! ¡Ármate de valor y ve a hablar con ella ahora! ¡Sí, es fácil para ti decirlo! ¡Ah! ¡No quiero ir! ¡Creo que voy a escapar! ¡Selena, tú puedes! ¡Y buena suerte! ¡Tengo que llamar a mamá! ¡Así podremos vencerla! ¡Mamá, ven a casa rápido! ¡La muñeca del juego del calamar quiere jugar y no puedo hacerlo sola! ¡Selena, ya estoy cerca! ¡Llegaré en un minuto! ¡Date prisa! ¡Selena, ya llegué! ¡Llegó la hora de jugar! ¿Después nos dejarás tranquilas? Si ganan el desafío, entonces sí ¿Y si no ganamos el desafío? ¡Desaparecerán para siempre! Entonces no tenemos otra opción ¡Juguemos! ¿Y qué tipos de desafíos serán? ¡Acérquense a la mesa, por favor! ¿A dónde se fueron las sillas? ¡No lo sé! ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Deben tomar cada par de lápices de la mesa Lanzarlos al aire y atraparlos Quien deje caer los lápices a la mesa será eliminado Pero el jugador restante puede salvar al otro Estos son mis lápices y estos son tuyos Yo tengo 10 y tú tienes 2 Está corriendo el tiempo Comencemos ¡Vamos! 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 ¡Sí! Ahora 4 ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Selena! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo, cariño! Ahora el siguiente reto es que deben construir una torre sobre una regla con gomas de borrón. ¡No pueden sujetar la regla con las manos y tienen solo 60 segundos! La que no lo logre en 60 segundos desaparecerá. Pero la otra jugadora puede salvarla si pone las gomas de la otra en su torre. Bien, creo que lo tengo. Las dos tenemos que poner con mucho cuidado la regla entre los dientes. Vamos a mantener la derecha y tratar de hacer una torre. ¡Sí! ¡Eso estuvo fácil! ¡No, eso fue difícil! ¿En serio? Creo que fue fácil. ¡Selena! ¡Tienes 60 segundos para poner todos tus muñecos sobre el estante! ¿Lo conseguirás? No. Está bien. Cuidado, no te apresures. Es mejor hacerlo despacio. Pero no tan despacio porque solo tienes un minuto. Solo un minuto. ¡No tan rápido! ¡Ay, Selena! ¿Qué? ¿Tan rápido? Espera un momento. ¿Por qué Selena no pudo hacerlo? ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Aquí! Pero tarde o temprano se caerá. ¿Cuánto tiempo tengo? No me queda mucho. Creo que no podré lograrlo. ¡Ay! Ya casi se acaba. Por favor, no te caigas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Listo! ¡Selena! Gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Fue muy difícil poner las muñecas en el estante. ¡Felicidades! ¡Llegaron a la ronda final! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Uy! ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ambas jugadoras deben hacer rebotar la pelota sobre la mesa y atraparla con un vaso. Está bien, de acuerdo. Pero aún no has dicho cómo podemos salvar a la otra. Es la ronda final. No pueden salvar a la otra jugadora. ¿Cómo que no se puede? ¡Yo no quiero desaparecer! Yo tampoco quiero desaparecer. ¡Lo sé! Muy bien, Selena. No te preocupes. Podemos hacerlo. ¿Cuántos vasos tienes? ¡Cinco! Y yo tengo... Tengo seis vasos. ¡Ah! ¡Deprisa! Solo tenemos un minuto, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Oh! Y esto no es tan fácil como pensaba. ¡Mami, tú puedes! ¡Sí! ¡Muñeca! ¿Viste eso? ¿Acaso lo imaginamos? Mami, ¿qué quieres decir? ¿Estás bien? ¡Ah! No entiendo. Creo que voy a acostarme. Siento la cabeza pesada. ¡Mamá! ¿A qué te refieres? ¿Cómo pudimos imaginar algo así? Al superar todos los retos, la muñeca desapareció. ¡Igor! ¡Nos deshicimos de la muñeca! ¡Superamos todos los retos! ¡Creo que la muñeca está aquí en mi casa! ¡Chicos! ¡Visiten el canal de Igor Superstar y háganlo rápido! ¡Igor necesita de todo nuestro apoyo ahora! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Mamá, tuve un sueño muy escalofriante. Soñé que el tobogán devorador se comía un montón de niños. Y además, cabezas de sirena y garden o bam bam se los llevaban a ese lugar. Pero no vi a dónde iban. Fue perturbador. ¡Sasha! Estaba viendo en la tele la noticia sobre la desaparición de unos niños. Cariño, eso no parece una simple pesadilla. ¿Qué tal si fue una premonición? No sé si sea verdad o no, pero es mejor mantenernos alejadas de los toboganes. ¡Oh, no! ¡Selena acaba de ir a los toboganes! Tengo un mal presentimiento. ¡Rápido, vamos por ella! ¡Sasha, mira! ¡El tobogán está cerrado! ¡Los niños desaparecieron justo aquí! ¡Oh, mira! ¡Ahí está Selena! ¡Selena! ¡No bajes! ¡No bajes, cariño! ¡Sasha, tú ve a la cima! ¡Yo la esperaré aquí! ¡Por favor, que no haya sido una premonición! ¡Oh, wow! ¡Otra víctima! ¡Será pan comido! ¡Selena no está aquí! ¡No! ¡Acabo de ver a Cabeza de Sirena y a Garden of Bambam! ¡¿Qué hacemos?! ¡Oh! ¡No lo sé, cariño! ¡Esperen! ¡Quedémonos aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es una Cabeza de Sirena! ¿Qué sucede? ¿Se les perdió uno igual a mí? ¡Mira! ¡Hasta se burla de nosotras! ¡Devuélveme a mi hija ahora! ¿Y ustedes nos devolverán a mamá? ¡Llevamos más de un mes buscándola! ¡Desapareció! ¡Un par de humanos se la llevaron! ¡Y no liberaremos a la humana hasta que nos la devuelvan! ¿Qué? ¡No tenemos a tu mamá piernas largas! ¡Ya tenemos una mamá! ¡Y con piernas normales! ¡Mamá piernas largas es el juguete favorito de mi hijo! ¡Sin su juguete no dejará de llorar y llorar hasta que me quede sordo! ¡Ah! ¡Así que necesitas una mamá piernas largas de juguete! ¡Escucha! ¡Los niños son distraídos y pierden sus juguetes todo el tiempo! ¡Y otros niños los encuentran y juegan con ellos! ¡Ah! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Las pequeñas cabezas de Sirena emiten un horrible y estruendoso sonido en alta frecuencia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya entendimos! ¡Te ayudaremos a encontrarla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Háganlo! ¡Solo así les devolveré a los humanitos! ¿Viste si Selena tenía ese juguete? ¡No! ¡Pero tal vez esté en el salón de juegos! ¡Echemos un vistazo! ¡Vamos! ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Revisemos la habitación! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, Sasha! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí tampoco hay nada! ¿Cuánto hay nada! ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sasha! ¿A dónde vas? ¿Qué es este lugar? Creo que esto es un portal que lleva a nuestro mundo. ¡Ahí está la muñeca! ¡Fantástico! ¡Ella se lo pasa de maravilla mientras todo el mundo la está buscando! ¡Deprisa! Busquemos a la cabeza de Sirena. Creo que la encontramos. ¿Es ella? Toma, es toda tuya. ¡Tienes tu tonta muñeca! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Gracias! Bien, devuélvenos a nuestra pequeña. Está ahí en la cafetería, ingiriendo un helado. ¡No soporto sus alaridos! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Todos están en la fiesta de espuma. Vamos a los toboganes. Estarán solos. ¡Vamos! ¿Pero qué están haciendo los bambans aquí? ¿Y por qué están huyendo todos de nosotras? ¡No lo sé! ¡Oye, sal de ahí, Rojo! ¡Ya te vimos! ¡Falsa alarma, chicos! ¡Son solo dos niñas inocentes! ¡Encárgate de ellas, Verde! ¡Sí, jefe! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ahí están! ¡Muy bien, humanitas calladitas incorporando! ¡Ah! ¡Corre! ¡Genial! ¿Y ahora de dónde salió este? ¡Sasha, no podemos lidiar con ellos solas! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Y qué tal si le pedimos ayuda a los que están en la fiesta? Es una pésima idea, Sasha. Son niños y huirán aterrados. Solo nosotras podemos lidiar con esta clase de criaturas. Pero tenemos que pensar en algo. Creo que tengo una idea, pero necesito regresar a la habitación. ¿Y cuál es tu plan? Creo que podemos invocar a las cabezas de Sirena para que se enfrenten a los Bambans. Recordé que no se soportan. ¿Y cómo vas a invocarlos, Selena? Ayer vi un canal de YouTube que se llama Siren Head Planet. Y es su canal oficial. Así que les dejaré un comentario. Nunca había oído de ese canal. Porque YouTube no quiere recomendárselo a nadie. ¡Los encontré por accidente! Chicos, ¿y ustedes han visto ese canal de YouTube? Selena, ¿cómo se llamaba? Siren Head Planet. Tienen videos súper geniales. Ustedes deberían verlos. Sasha, encuentra una forma de distraer a los Bambans. Yo debo regresar a la habitación. ¡Oh! Tengo una idea fantástica. ¡Oigan, por aquí! ¡Oh, Storm! ¡Oh, Storm! ¿Cómo se atreven a engañarnos? Oigan, ¿no había otra con ella? Queridos cabezas de sirena, nuestros archienemigos de Garden of Pan-Pan los desafían a una pelea. Dicen que ustedes son unos retrógrados que no sirven para nada, pero yo sé que se equivocan. Por eso tienen que demostrarles todo su poder en una gran pelea. Aquí les envío las coordenadas. ¿Qué? ¿Pero qué se han creído esos Ban-Bans? Les daremos una lección a esos monstruos. Sí, eso estaba en el plan. Bueno, Ban-Bans, ¿en dónde están? ¿Tú quién eres? No engañas a nadie, Rojito. Vine a darte otra paliza en el ring. Parece que tu plan funcionó. Sí, pero cabecita de sirena debe ganar. ¿Cabecita de sirena? ¡Qué tierna! Sí, solo le daba ánimos. Ese adversario no se ve nada fácil. Sus dientes son enormes. Seguro intentará morderlo. Oye, ¿y ahora dónde van? No lo sé. Vamos a averiguarlo. No puedo escuchar nada. ¿Qué están diciendo? Acerquémonos un poco más. Lo siento. Creo que todo fue un malentendido. Nunca dijimos nada de eso. Selena, ¿qué le dijiste al cabeza de sirena? ¡Ups! Honestamente no puedo recordarlo. Chicos, ¿ustedes recuerdan lo que Selena le escribió al cabeza de sirena? Díganme en los comentarios. Selena necesita refrescar su memoria. ¡Ah! ¡Ahí vienen! Ni siquiera pudimos usar los toboganes. La próxima vez piensa en un mejor plan. Y debes ser más cuidadosa con lo que dices. No tuve tiempo para pensar. ¡Era una emergencia! Y ni siquiera me diste las gracias. Gracias, Selena. Oye, Selena, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos. Y si no te gusta, ahí está la puerta. ¡Esto es el colmo! ¡Bien, quédate allí! Y será mejor que no salgas antes de que regrese, mamá. Blah, 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 blah. No debí haber peleado con Sasha. Ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día. ¡¿Suscríbete al canal! Justa la puerta de Rickssky, ¿qué pasa? ¡Nos estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos el canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ojalá tuviera una amiga nueva. Jugaría tanto con ella. Y ahora tengo mucha hambre. ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro que me encanta jugar! ¡Me encanta todo! Sería muy divertido jugar afuera. El día está tan soleado y lindo. Pero no puedo salir de la habitación. Sasha se molestaría aún más. Tranquila, no hace falta que salgas de la habitación. ¿Y cómo vamos a salir? ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡Ven conmigo! ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡Yo no soy una araña! Esto fue como ir al parque de diversiones. Para eso son las amigas. Juguemos a las escondidas. ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! ¡Yo iré a contar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí voy! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¡Tampoco estás aquí! ¡Mamá, piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? ¡Mira! ¿No es adorable? ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? ¡Está bien! ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Mejor saltemos juntas. ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! ¡Jamás había tenido una amiga tan divertida como tú! ¡Oh! ¡Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana! ¡Espera un segundo! ¡Hasta un segundo! ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. ¡Nam, nam, niam! ¡Selena! ¡Ya dejas de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¿Con qué ahí estás? ¡Destrosé la puerta! ¡Puse toda la cazapatas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera! ¡Ya lo verás! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Tasha, te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay, qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! ¡También quería disculparme por lo de esta mañana! ¡No sé qué me pasó! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Nunca más vuelvas a esconderte así de mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ya te cansaste de jugar! Tranquila, creo que ella ya completó su misión. Y ahora volvió a hacer un juguete como antes. ¡Selena! ¿Qué estás haciendo, cariño? ¡Igor me envió una foto! ¡Está jugando al tenis! ¿En dónde está? ¡Está en Bangkok! ¡En un centro de tenis! ¡Eso es genial! ¡Ahora vamos! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Mami, no te acerques! ¿Por qué? ¡Pero si solo es una simple vaca! Y ahora dirá que tiene mucho miedo. ¡Tengo mucho miedo! No, mejor me voy al parque. ¡Ey! ¿Y tu teléfono? ¡No! ¡Guárdalo en tu bolso! ¡No quiero que se me caiga en el parque! ¡Boo! ¡Sasha, eres tú! ¡Casi no las alcanzo! ¿Vamos a la playa? Ok, ¿dónde pongo la toalla? ¿Qué? ¿Una cabeza de sirena? ¡Pensé que nunca las volveríamos a ver! ¡Uf! ¡Pero qué extraño! ¿Se les olvidó algo aquí? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Selena! ¡Sasha! ¡Selena está en problemas! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme a Selena ahora mismo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Están tratando de decirnos algo! ¡Regresaremos a la niña a cambio del botón dorado! ¿Entendiste algo? ¿De qué botón dorado habla? Creo que se refieren al botón dorado de YouTube. Pero no tenemos un botón dorado de YouTube. ¡Es más! ¡A la gente no le gusta suscribirse! ¡Tenemos 5 millones de visualizaciones, pero no suscripciones! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Suscribirse es muy fácil! ¡Sólo le dan al botón rojo debajo del video y se volverá gris! ¡Es muy sencillo, chicos! ¡La vida de Selena depende de todos ustedes! ¡Suscríbanse de inmediato! ¡Escuchen! ¡Tenemos que hacer algo ahora mismo! ¡O las cabezas de Sirena podrían hacerle daño a Selena! ¡No te preocupes! ¡Siempre se nos ocurre algo! ¡Y esta vez no será la excepción! ¡Necesitamos una IA! ¡Cierto! ¡Volvamos a casa y busquemos en la computadora! Muy bien, IA. Ahora muéstranos lo que puedes hacer. ¿Por qué la cabeza de Sirena se llevó a Selena Sun? Tal vez para una colaboración. El canal Selena Sun es el canal más popular de fenómenos y monstruos. El canal de cabeza de Sirena, Planeta Cabeza de Sirena, tiene pocas visualizaciones. ¡Oh, vaya! ¡Sasha! Esto se ve muy interesante. ¡Investigaré más! Planeta Cabeza de Sirena. ¡Mamá! Creo que encontré algo. ¡Sasha! ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¿Qué? Así es. Creo que las cabezas de Sirena quieren ser youtubers famosos. Y la IA cree que necesitan a Selena para hacer una colaboración. Dudo que las cabezas de Sirena sepan cómo negociar con Selena. Puede que no sepan negociar con Selena, pero quieren el botón dorado de YouTube. Tienes razón. ¡Mira! Creo que harán un directo justo ahora. Hola, queridos terrícolas. Hace un año hicimos este canal para contarles sobre las vidas de las cabezas de Sirena. Y para destruir los mitos de que somos criaturas terroríficas y malvadas. Pero ¿cómo van a dar miedo si solo son adorables y esponjosos gatitos? Pero notamos que nuestro canal no tiene tantas visitas como el canal de una niña terrícola. Es por eso que la hemos invitado a que nos ayude a alcanzar el millón de visitas. ¿Están listos para saber quién es la invitada? ¿Escuchaste eso? ¡La invitaron a su video! Ahora llevarse a una niña sin su permiso es una invitación. Hazte a un lado. Voy a decirle unas cuantas cosas a ese... ¡Pseudo! ¡Shh! ¡Influencer! Mamá, deja que hable. Ay, está bien. Ven aquí, rápido. Los espectadores ya no quieren esperar más. ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero que conozcan a Selena, son. ¡En persona! Ahora, dinos qué haces para conseguir tantas visitas. Incluso ya tienes un millón de likes. No conseguirás nada de mí porque eres patético y la gente jamás querrá suscribirse a tu tonto canal. ¿Pero qué dices, niña terrícola? ¡Tenemos mucho encanto! ¿No ves lo hermosos que somos? Oye, ¿quieres un helado de polvo de estrellas? Lo prepararé yo mismo. ¿Tal vez podrías hacer una pista de baile para mí? ¿Cómo ordenes, pequeña? ¡Oye, ya basta! No, cierto. Debes estar cansada. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. ¡Ya cállate! Cantas tan mal que me van a sangrar los oídos. Pero entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero regresar a mi casa. Pobrecita, mi pequeña. Espera, creo que Selena tiene un plan. Oye, no tan rápido, mocosa. Volverás a casa solo cuando tengamos el botón dorado. Y, como no soy una criatura totalmente despiadada, puedes saludar a tu madre porque estamos en directo. Oye, cabeza de sirena, ¿podrías dejarme a solas tan solo por un momento? Es que tengo que hacerle una pregunta muy importante a mi familia y no me contestarán si tú estás aquí. Te prometo que después haré todo lo que me pidas. Bueno, ya que estoy de buen humor, dejaré que hables a solas con ellas. Hazlo rápido. Da igual que intentes escapar. Todas las puertas están aseguradas. Mamá, Sasha, espero que puedan oírme. Intentaré escapar. Te lo dije. Ella siempre tiene un plan para solucionarlo todo. Ya terminé. Gracias, cabeza de sirena. Si eres amable después de todo. Seré amable siempre y cuando nos ayudes. Lo intentaré. Son simpáticos, pero su aspecto no es muy agradable que digamos. ¿Y tienes alguna idea para cambiar eso? Por supuesto. Solo tienen que aprender a sacar su luz interior. Y yo soy experta en eso. Deben armonizar con su mundo interior. Y luego con el espacio que les rodea. Solo una pequeña sesión de meditación. Y millones de niños se suscribirán al canal. ¿Con qué millones? Está bien. Empieza con esa cosa de meditar ahora. Ahora reúnanse todos y yo llamaré a mi gurú. Amigos. Nos veremos pronto. Ay, Selena. Buen trabajo. Voy a calentar un poco. No todos los días hago sesiones de meditación para cabezas de sirena. Muy bien. ¿Están listos para triunfar? Sí. Buenos días. Namasté. Ahora haremos la posición del perro mirando hacia abajo. Su respiración debe ser tranquila, pero constante. Relajen los hombros. Y liberen su mente de todo pensamiento. Concéntrense en la respiración. Inhalen. Exhalen. Ahora adoptaremos la posición de descanso. Piernas abiertas hasta sus hombros y brazos a una distancia cómoda del torso. Relajen sus piernas. La columna. La espalda. Los brazos. Y todos los músculos. Selena, buena suerte. Oh, qué curioso. ¿Cómo funcionará esa cosa? Bueno, ni modo. Solo lo sabré si entro a la nave. Tomaré una carta. Chicas, hora de dormir. A la cama. Un rato más, por favor. Nada de un rato más. Ya es tarde. Pero nos prometiste una noche de cuentos espeluznantes. De acuerdo, si ustedes insisten. Muy bien. Les contaré algo que me sucedió cuando era pequeña. Mi mamá y yo fuimos de paseo al centro comercial. Y yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero estaba cerrado por reparaciones. Aún así entré, porque no podía aguantar más. Y antes de darme cuenta, la puerta se cerró justo detrás de mí. Intenté abrir, pero la cerradura estaba rota. Empecé a tirar de la manilla de la puerta hasta que oí un susurro procedente del retrete. ¡Y la cabeza de alguien se asomó en él! Comencé a pedirle ayuda a mamá, pero de repente, la cabeza vino y me mordió. ¡Ay, vamos! Te lo acabas de inventar. ¿No es así? No, es una historia real, se los juro. ¿Y qué sucedió después? ¿Te convertiste en zombie? No. Empecé a gritar, pero ni siquiera podía escuchar mi propia voz. Yo gritaba, mamá, mamá, pero ella no me oía. Estuve atrapada en el baño por un largo rato hasta que mamá me encontró y me liberó. Pero seguí sin tener voz durante una semana entera. ¿Y saben? Todavía tengo la marca de esa horrible mordida. Pero estás bromeando, ¿verdad? Eso fue una picadura de insecto. Oh, no me creas. Si no quieres, me rindo. Iré al baño y ustedes dos a dormir. No, no dormiremos todavía. Por si una extraña cabeza te vuelve a morder. Que sea un rey, por favor. Relájate. Mamá solo quiere gastarnos una broma. Saqué a un rey. Pero era mi turno. ¿Tomaste otra? ¿Qué te parece? Cuatro. ¡Aleluya! ¡No! Oye, Sasha, ¿no crees que mamá se está tardando mucho? Vaya, no me había dado cuenta de que casi pasó una hora. No puede estar tomándonos el pelo por tanto tiempo. Echémosle un vistazo. Está bien. Mami, ¿estás bien? Responde. Aléjate. Te dije que nos estaba haciendo una broma. Mientras jugábamos, seguro se fue silenciosamente al otro baño y luego a su habitación. Y ahora probablemente ya esté durmiendo. Vamos a ver. Tú revisa por allá mientras voy al baño. Mamá no está por ninguna parte. Sasha, sal, deprisa. No puedo encontrar a mamá. Por favor, dime qué estoy soñando. Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Encontré esto en el suelo. Creo que esa cabeza era de Skibidi, la criatura que vive en los retretes. Y como dijo mamá, puede infectar a otros con sus mordidas. ¿Y qué hacemos ahora? Nadie va a creernos que mamá se convirtió en un Skibidi. Y para ser sincera, tampoco me gustaría contárselo a nadie. Selena, tenemos que intentar sacarla del inodoro. Debemos atraerla de alguna forma para que aparezca otra vez. Sasha, recuerda todo lo que hiciste. Primero abrí el grifo para lavarme las manos. La música proviene del grifo, pero entonces el agua del inodoro desaparece. Seguro tiene que haber una razón. ¿Quién se me puso la piel de gallina por esa música? A mí también. No podemos asustarla. Tratemos de hablar con ella. Mami, por favor vuelve con nosotras. Estamos muy asustadas y no sabemos qué está pasando. Selena, ¿estás bien? ¿Qué te hizo? No te oigo. Intenta hablar más fuerte. Terminaré con esto ahora mismo. Necesitamos liberarla ahora. Sí, supongo que tienes razón. Y si hacemos que el agua del grifo sea un poco más débil, la música no se escuchará tan fuerte y mamá podrá tranquilizarse. Abriré el grifo. Abriré el grifo y tú, en cuanto aparezca, intenta hacer movimientos con las manos para hipnotizarla y adormecerla. ¿Podrás hacerlo? No deja de salir agua. No, el lavabo se llena muy rápido. Necesitamos la música. No puedo atraerla. ¿Puedes cantar? Hagámoslo juntas. Tú abre la boca y agita mucho las manos. Tú abre la boca y agita mucho las manos. Creo que se está quedando dormida. Genial, sigue cantando. Vamos, sigue cantando y ayúdame a sacarla. Sasha, no podemos inhalar ese gas. Debemos cerrar la puerta. Creo que lo logramos. Oh, qué resbaladizo está el suelo. Me caí justo en el inodoro. Menos mal que la tapa estaba cerrada, sino mi cabeza se hubiera ido por el caño. Chicas, es Veta y yo iremos a visitar a su abuela. Hay comida congelada y dinero en la mesa. Sasha estarás a cargo de Selena. Pero... Y nada de peros. Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Blah, 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 blah. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. Vamos, Selena. Ven, te agradará. Lo prometo. ¡No! Ya, Selena. ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! Parece que ya son amigas. ¡Adiós! Oye, ten más cuidado. Si no, tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? Selena, llama a Polina ahora. La muñeca vino defectuosa. Pero no tengo mi teléfono. Selena, salgo rápido. ¡Ah! La muñeca se volvió loca. ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué hago? ¡No puede ser! Selena. ¡Corre! 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 ¡Ah! 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 ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué decías? ¡Ahora de tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Tranquila, querida! ¡Ya nadie podrá fastidiarte nunca más! ¿De qué hablas? ¡Ella no es mi enemiga! ¡Se preocupa por mí y me quiere mucho! ¿Lo ves? ¡Ella me regaló estos dibujos de ti! ¡Y ella también te trajo hasta aquí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡ tochasta! ¡Apoder! ¡No sacaste con ella! ¡Apoder! ¡Ah! ¡Acabaste con ella! ¡Espero que esta cosa no nos moleste nunca más! ¡Ahora debemos limpiar todo este desastre! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias Sí, lo estaba probando Estoy tan cansada, hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa Me voy a la cama, las veo más tarde Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra Destruyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras Ya tuve suficiente drama por hoy